Bueno, de inmediato, amigos telespectadores, entramos en el esperado segmento que presenta la fábrica de contenido, la actualidad meridiana, que tiene como figura central y exclusiva Alfredo de la Caza. Bienvenido, Alfredita. ¡Wow, wow! Yo te quiero preguntar, ¿por qué tú te quedas mirando al viejito así? Mira, el estilo y el hombre. Yo tengo mi estilo y he sido un triunfador. No voy a renunciar a él. Te pusiste el rojito con ese beso que te dieron. Mingo, ¿qué es lo que tú pareces hoy? ¿Qué es lo que yo parezco? ¿En qué sentido? Un capo mexicano. ¿Un capo mexicano? A ti solamente te faltan una bota y un sombrero. Bueno, la moda la impuse yo. Y eso no es nuevo. Eso viene desde el año 1986. Y me han seguido los pasos. Pero en un atrevimiento tuyo, ese outfit. Ese es un desafío a la hipocresía social de nuestro país. Donde los delincuentes andan muy bien vestidos. ¡Qué babomba! Y yo visto así. Esa es la realidad. ¿Cómo es la vaina? Lo que te digo. Los delincuentes andan muy bien vestidos. Pero tú quieres criticar el swing de nuestro editor deportivo. María, buenas tardes. Buenas tardes. Mambrú, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tú sabes que tú hablaste hoy de hipocresía. Aquí todo el mundo... Hipocresía. Aquí todo el mundo critica... Le dio babbón y un hombre. Sin embargo, disfrutan cuando dos mujeres se besan. ¡Lleva bomba! Eso forma parte de la degradación social que estamos viviendo en el mundo. Y muchos hombres, cuando dos mujeres están en el ring, quieren entrar de relevo. ¡Lleva bomba! Entonces el segmento de hoy se va a basar en hablar del sexo. No, lo que pasa es que también hay que hablar de la hipocresía. Yo reprocho la agenda global que lleva a un hombre... Yo pienso que más hacia abajo. El plano. Me veo más elegante. Claro. Más hacia abajo. Están pegados aquí arriba, maldito. ¡Eh, eh, eh, eh! Es una foto dos por dos. Bueno, vámonos a los temas de interés. ¡Señor director! La sociedad dominicana en la tarde de ayer se estremeció. ¿Por qué? Los implicados en el caso Antipulpo están fuera de la cárcel. ¿Tú sabes por qué la sociedad se estremece? Porque esta es una sociedad que no lee. Ellos tienen 21 meses, 21 meses, parece. 21, ya está duro esa... ¿Verdad? Sí. Y dice... 21 meses. 21 meses. Y dice la ley que una prisión preventiva no debe pasar de 18 meses. Pero este país solo está en teteo, en Juca y en el beso de McBoney. Y será cierto, que es cierto. Pero ahora tenemos salido del tema. Según el doctor Jacín. Ajá. ¿Qué? Dije que eso se... Se cuajó en San Cristóbal. ¿Sabes que San Cristóbal es un escenario benemérito para este país? Es la tierra del jefe de Trujillo. Pero por favor, explíquele a este país... Ahí voy. ...por qué se le varió la medida de coerción a esos implicados. Mira. Que estaba hace rato. Yo decía que nuestro país, en el día de ayer lo expresé, tenía sed de justicia. Sí, claro. Circo, pan y circo. Y el imperio mediático le creó al imaginario colectivo de que aquí había una rapiña llamada Partido de la Liberación Dominicana que estaba destrozando las arcas del Estado. Y que todo el que pasó por la administración pública y administró bien es un ladrón. ¡Lleva bomba! Esa es la percepción que se tiene, ¿no? En el imaginario colectivo, el imperio mediático... ¿Pero qué? ¿Tú formas parte de ese imperio mediático? No, ese imperio mediático que logró crear a través de tantos años de historia de trabajo aquilatar una reputación de tal forma en que esas eran gente muy creíbles como es el caso de Uchi Loro, un hombre con una credibilidad, Juan Bolívar, una credibilidad, Nuria Piera, Altagracia, Alicia Ortega. Ese imperio mediático hizo que las masas primero se dirigieran por las calles de la República Dominicana vestidas de verde, marcha verde. Sí, pero no es menos cierto que hubo ciertas irregularidades. Ya voy, ya voy, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Se congregaron en la Plaza de la Bandera pidiendo el respeto a la Constitución y el restablecimiento del orden democrático cuando aquella mañana se interrumpieron las elecciones en las municipales. Y cuando le dieron la vuelta como lo hicieron allá en los muros de Jericó, le dieron la vuelta al Congreso pidiendo el respeto a la Constitución para que no se modifique la Constitución para que aquel sureño llamado Danilo Medina no pueda vulnerar y presentarse una tercera vez. Oye bien, y esa gente pusieron este país con lo de arriba para abajo. Ahora que pasa, es cierto que en el gobierno pasado, es cierto, hubo muchas realizaciones extraordinarias, pero sí también sucedieron cosas no santas. En todos los gobiernos pasa lo mismo. Pasó con Trujillo, pasó con Balaguer, pasó con Don Antonio, pasó con Hipólito, pasó con Lionel, pasó con Danilo. Siempre han habido todo. Te está dando la razón. Siempre han abrido ladrones. Te está dando la razón hoy. ¿Por qué es el dominicano? No, no, los españoles. Te está dando la razón. Los españoles en el ADN nos legaron el ser ladrones. Oye, el mismo pueblo, en la concupiscencia del ser humano, y la lascivia, y la lascivia, y el tomar de forma fácil lo que no le corresponde. Entonces, oye, ¿qué pasa? El dominicano quiere ladrones y desde que se vuelca un camión, van y lo asaltan. El día que un camión de valores de la República Dominicana se vuelque, se van a dar puñaladas. Pero tú no viste, pero pasó la semana. Hace dos semanas se volcó un camión de valores y la gente... Eso no fue aquí. Si aquí corre la sangre. Aquí. Tú sabes que, hablando de ladrones, y que se dañe el ADN, es para que no se me vaya. Ese señor se robaba los chelitos de Wilfrido, de la promoción. Oye, este no tiene cogiendo gasolina la vida entera. Entonces, déjenme decirle algo, señores. Toma la llave, ¿la quieren? Esto es así, esto en vivo. Oigan bien, atiendan esto. Ya se le había cumplido las medidas. Oye, el tiempo necesario. Oigan bien. Dieciocho meses. Ustedes, oye, yo quiero que Alessi siga preso. Yo, Alfredo de la Cruz. Y entiendo que ocurrieron cosas no santas. Dice Alfredo de la Cruz. Mambrú, pero tiene ya 21 meses preso. El debido proceso. Y tuvieron el tiempo necesario para presentar la acusación. Déjame terminar. Ayúdame, que no sirvo de la cabeza ya. El COVID acabó conmigo. No te interrumpas, sigue. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Mambrú. Atiende, tú vas para allá ahora. Ya se le había cumplido el tiempo necesario a todos. Entonces, aquí está todo el mundo haciendo una catarsis. Se le está yendo la piel a la gente. Oye bien, señores. Ah, porque se reunieron en San Cristóbal el presidente, a instancia del presidente actual, que quería bajar tensión por lo que yo he dicho aquí. Yo he dicho aquí. ¿Bajar tensión de qué? Oh, si él es. ¿Quién tiene el mando? Disculpe. ¿Quién tiene el poder? Espérate, espérate, espérate. Oye, si tú estás haciendo un gobierno limpio y sin problema, pero tú también estás lleno de ladrones. Eso no es verdad. Ajá. Eso no es verdad. Eso no te lo voy a aceptar. Más de 20 han renunciado y lo han renunciado. Y a todo el que lo ha hecho mal se le ha sometido a la justicia. ¿Pero dónde está? Nada más te dicen preso. Alfredo. Nada más te dicen preso. Oye, la pregunta me es para ti. En cualquier momento vamos a ver allá en online. Oigan que se le cae la media y que va a la gente también. Bueno, si cumple 18 meses. Oye, humanamente, humanamente, aquí hay uno derrotado. Ese imperio mediático amaneció amalgado porque soltaron a esa gente. Tú sabes, tú sabes. Ellos saben, Alfredo. Ellos saben. Wilson Camacho. Ayer lo único que le faltaba era llorar. Y Jenny Berenice tiene que estar dándose en una pared. ¿Tú sabes por qué? Porque ustedes no están por encima de la justicia. De la ley. Aunque yo entienda que ellos son pecadores. Pero la ley tiene que ser igual para todos. Oye, que por cierto. Debe garantizarse el debido proceso. Hay que decirlo todo. Se le está garantizando por la prestancia de ellos. Porque hay muchos presos. Hay muchos presos también. Con la misma situación. Que no se les garantiza. Pero tiene que tener un abogado. Exacto. Tiene que tener el dinero. Que haga su trabajo. No son hermanos. Y gente de opinión pública manejando la comunicación. Hay que decir. La gente pagada. Cuida. Dime cómo yo. Dime cómo yo. Pero un agente aquí. Pero usted lo sabe más oscuro. Sabe lo que el país. O sea, lo que dijo Ángel Loco. ¿Qué dijo Ángel Loco? Por eso es que el presidente tiene que mirarse al 24. Cuando apoyaron Ángel Loco, él dijo ayer, A quien yo le di mi cuarto. No fue al Penco. Fue a Luis Abinadel. Posiblemente de los cuartos que le dieron en Hacienda. Por los que lo están molestando. Ajá. Esos son los 17 mil milloncitos. Ajá. ¿Cuántos? 17 mil milloncitos. Del contratico que cogió Macarrulla. Ajá. De Jean Alain. ¿Cuántos hospitales? 1299 millones de pesos. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas escuelas? ¿Careteras? Complejos habitacionales. Sí. Pero, Chumera. Con esos 17 mil milloncitos. Señor director. Pero oye, Alfredo. Espérate. De los cuartos, yo lo repetí aquí. De los, ah, no vamos. Ah, no vamos. De los cuartos que utilizó en la campaña que le dio. ¿Quién? ¿El quién? Macarrulla. ¿A quién? Del contrato de la construcción de la cárcel. Dice. ¿Tú tienes evidencia de eso? Alfredo. ¿Tú tienes evidencia de eso? Y dice que tú. Espetuoso. Y someterme. Solente. Oye. ¿Qué? Sométamelo dos. A un sabor. Oye, me camacho dice. Llévate esto, llévate esto, llévate esto.